Vitoría, ya me tengo que marchar Soy más alto, soy más grande Y tengo que continuar Que voy a llorar conmigo Y se lleva a la carne de mí Mis maestros, mis amigos Y cuando no quiero vivir Adiós, vengan a ser Dios Y mi Dios, Señor La gloria de Dios Y adiós, vengan a ser Dios Que voy a llorar conmigo Y adiós, vengan a ser Dios Y adiós, vengan a ser Dios